¿Qué es la migración? Muchas gracias por estar comentando, se los agradezco, estoy leyendo todos los que puedo en verdad y es importante tus comentarios y tu opinión. Pero en este video hablaremos precisamente acerca de un tema que yo les platicaba el día de ayer. Yo les platicaba que ayer en el municipio, en uno de los municipios de Tabasco, iban a pedir identificación para precisamente brindarles el servicio de taxis. Así es señoras y señores, y ahora en Villahermosa podrán taxistas pedir identificación a posibles migrantes. También Villahermosa se suma a esto que yo les platicaba el día de ayer. La Unión de Taxistas Amarillos de Centro, que ingresa a unas 2.500 unidades, instruyó a sus socios y conductores al solicitar identificación oficial a todo aquel usuario que consideren no ser mexicano, para así evitar sanciones en el transporte, obviamente por llevar a migrantes sin documentos. Algo que ya se venía haciendo desde semanas anteriores. Yo les platicaba hace algunas semanas, incluso hace un mes ya aproximadamente, yo les hice un video en donde estaban deteniendo a conductores que transportaran migrantes ilegalmente, acusándolo precisamente a los conductores de tráfico de personas, que incluso yo les decía que se hacían acreedores a sanciones económicas o incluso hasta 15 años de prisión. Señoras y señores, lo mismo va a pasar con los taxistas en Tabasco. Esto ya lo están implementando en Tabasco y también se van a hacer acreedores a una multa enorme de ser descubiertos transportando a migrantes sin documentos. Además de que podrían hacer acreedores también a 15 años de prisión. ¿Por qué? Me preguntarán, ¿pero esto por qué los transportistas qué culpa tienen? O sea, ¿están haciendo su trabajo? ¿Por qué les van a hacer esto? Bueno, muchos transportistas ya estaban en redes de tráfico de personas y una de estas redes fue descubierta desde el sur de México hasta los Estados Unidos. Hacían trayectorias ya sea en taxis o en autobuses, o sea, los taxistas los transportaban hacia los autobuses, esos autobuses salían y posteriormente hacían un recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Algo que era un negocio y que es un delito, obviamente, y cobraban pues cuotas demasiado altas. Además de que pues ayudaban a los migrantes a llegar o les facilitaban a llegar hacia la frontera con Estados Unidos y a pasar por territorio nacional de manera ilegal. Algo que es un delito. Pues bueno, esto ya se está implementando. Y el secretario general del gremio, Luis Vidal, expuso que en una reunión que autobuses estatales y federales solicitaron implementar estas medidas. Es decir, las autoridades federales y estatales allá en Tabasco fueron los que solicitaron al gremio de taxistas implementar estas nuevas medidas de seguridad y a todo aquel que no haga caso será pues llevado a la cárcel hasta 15 años de prisión. Por lo cual, taxistas, sobre todo los que viven en Tabasco, deben de entender que aquel taxista que considere, no sé de qué manera van a considerar, o sea, va a ser pues su opinión de ellos. Si los taxistas ven que no hablas igual que los de México o creen que tienes rasgos migrantes, ellos están en todo su derecho de pedirte tu identificación, tu INE. Así que si te llega a pasar a ti esto, no pierdas la cabeza, no te sientas ofendido, no digas, ay, me están comparando con un migrante. No, no, no. Tranquilo, están haciendo solamente su trabajo. Entiende que si no lo hacen y son descubiertos, transportando migrantes ilegales pueden ser acreedores a 15 años de prisión. Así que estos señores están haciendo su trabajo. No te me esponjes, no te enojes, todo va a estar bien. Les digo porque a mí, pues en uno de los autobuses donde yo subí, nos detuvieron cuatro veces en retenes. En donde subían, te preguntaban, oye, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Escuchaban tu forma de hablar y detuvieron a varias personas que iban dentro de ese autobús y le pidieron sus identificaciones. Entonces, es algo que ya se está haciendo desde hace semanas y ahora va a empezar a implementarse con los taxistas en Tabasco. Así que no tengas miedo, solamente están haciendo su trabajo. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información de que el presidente Donald Trump haya ordenado que comenzara desde hoy. Recordemos que hoy es 4 de julio y se está precisamente celebrando allá en Estados Unidos esta mega fiesta que ha hecho Donald Trump con este desfile que ha creado polémicas. Si ustedes han visto en redes sociales o las noticias del desfile de Donald Trump, hoy 4 de julio, pues verán que se está haciendo mucha polémica alrededor de este desfile. Están atacando activistas por allí. Ocuparon este mega evento también para manifestarse en contra del presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no tiene información de que van a comenzar pues las deportaciones o las redadas en contra de migrantes indocumentados y aseguró que hay una muy buena relación. Este tema yo ya se los había dicho. El presidente Donald Trump dijo que después del 4 de julio iban a empezar las redadas de migrantes y iban a ser deportados a sus países de origen. Además también que en este canal les platiqué acerca de que todos aquellos que ignoren la recomendación y las deportaciones de parte del presidente de los Estados Unidos y del gobierno serán acreedores a multas millonarias. Así es, señoras y señores. Y la primer multa va a ser o la más pequeña va a ser de 500 mil dólares para todo aquel que ignore una orden de deportación. Es decir, si el gobierno te da una orden a ti de ser deportado tienes que acudir y no esconderte porque muchos están cubriéndose o refugiándose en instituciones como iglesias para evitar ser deportados. Además de que todo aquel que cuide o incubra a un migrante que ya tiene orden de deportación también será acusado de delito. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en México? Digo, en Estados Unidos, perdón. Hay mucha gente, muchos ciudadanos estadounidenses que están ayudando a migrantes ilegales que tienen órdenes de deportación y los están llevando a juicio a esos ciudadanos estadounidenses por encubrirlos. La cosa en Estados Unidos está muy dura. No es igual aquí que en México. Allá sí están enjuiciando a todos los que encubren a los migrantes indocumentados. Pero bueno, en otras noticias migrantes que trabajan que trabajarán en México pues tendrán seguridad y prestaciones básicas. Así lo dijo el subsecretario del trabajo Alfredo Domínguez dijo que los migrantes que sean contratados en México tendrán un esquema de seguridad social que incluirá prestaciones mínimas de ley. Algo que, bueno, ok. Todo aquel que tenga un trabajo tiene derecho a tener prestaciones mínimas de ley. El problema es y como ya lo hemos visto se han presentado muchos casos y ustedes también lo han platicado en la caja de los comentarios. Dos migrantes no tienen o la mayoría de ellos no tienen las mínimas ganas de tener un trabajo en México. No lo quieren no lo aceptan Vimos cómo se les dieron trabajo a mil seiscientos migrantes de los cuales solamente cien aceptaron trabajar y los demás dijeron ¿Sabes qué? No, mi sueño es llegar a Estados Unidos y pues no, no quiero trabajar y de esos cien la mayoría pues desertó de los trabajos y se fueron deportados a sus países prefirieron ser deportados asistidamente antes que trabajar entonces está bien que tengan las leyes básicas si es que tienes un trabajo pero el problema es que la mayoría de ellos no lo va a hacer no va a trabajar lo que ellos quieren es llegar cuanto antes a Estados Unidos algo señores y señores que en este momento es mucho más difícil además del anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump de las redadas masivas de migrantes pues será aún más difícil ¿Ustedes qué opinan señores? ¿creen realmente que todos aquellos migrantes que puedan obtener un trabajo en México tienen derecho a tener estas prestaciones de ley? yo ya te lo digo toda la persona que trabaje tiene derecho a prestaciones de ley mínimas pero pues va a estar muy difícil que la mayoría de ellos acepte pues trabajar no lo van a querer hacer es la verdad y los que además que aquellos que quieran trabajar ya lo están diciendo las instituciones vimos el caso de las maquiladoras si quieren trabajar tendrán que pasar un estándar de requisitos muy difícil entre ellos los requisitos y el más importante es que no tengan antecedentes penales así es señoras y señores para así evitar pues darle trabajo a gente que tenga antecedentes penales o a miembros de la mara como la ven señoras y señores déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto que ha anunciado el subsecretario de trabajo estás de acuerdo o no estás de acuerdo en noticias internacionales y es que déjame contarte la migración no solamente es de México está en todo el mundo está realmente la migración en su apogeo a nivel mundial y ahora se dio una noticia de que Japón donará 4.5 millones de dólares a Colombia ante los migrantes venezolanos hay muchos migrantes venezolanos que por la situación en la que está Venezuela que la mayoría de nosotros sabemos lo que está pasando hemos visto en los medios todo lo que está pasando a través de las redes sociales incluso yo tengo amigos venezolanos que me cuentan a diario qué es lo que está pasando con ellos y es una situación muy horrible en la que viven por lo cual muchos venezolanos pues están brincando hacia Colombia se están refugiando en Colombia a pesar de que estos dos países también tienen conflictos las personas colombianas como que algunas no quieren tanto a los venezolanos por lo que me han contado mis propios amigos y pues a pesar de ello están recibiendo a migrantes venezolanos pues el gobierno de Japón decidió donar este jueves 4.5 millones de dólares a Colombia con el pues el objetivo de enfrentar los efectos de la crisis migratoria en Venezuela y esto como todo país como lo que está pasando también en nuestro país si de repente recibes más y más gente migrante pues tu situación se pone en jaque puedes tener una crisis incluso la crisis puede llegar a tu propio país entonces para contraatacar esta crisis migratoria que está pasando debido a lo que está sucediendo en Venezuela pues Japón ha decidido donar 4.5 millones de dólares Japón por favor donale a México también otros 5 milloncitos para poder sustituir ante esta crisis migratoria que está llegando a nuestro país no quedaría mal que Japón también diga pues bueno ahí te dan 5 milloncitos también para México para que combata a la situación que está pasando obviamente pues miren 4.5 millones de dólares se escucha mucho pero realmente pues no es tanto ya hablando pues internacionalmente y sobre todo para pues resistir esta crisis pero bueno ahí te dejo el dato curioso la noticia que está pues dando la vuelta al mundo el día de hoy con esta decisión de Japón de donar 4.5 millones de dólares déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de lo que hemos visto en este video y no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.